Hola, hola, bienvenidos, hola Pedro, gracias por estar aquí. Hola, hola Pedro. Vamos a dar un minutito. Hoy tenemos una entrevista súper, súper interesante con Lenin Wilhelm, director del Instituto Venezolano de Programación Orolingüística. Ahora está en Costa Rica, nos vamos a conectar desde Costa Rica y está llevando también, dirigiendo el proyecto Prometeo Online, su cuenta por acá. Bienvenida Jamie. Muy, muy contentos, muy contentos de tener esta entrevista con Lenin. Ya está por aquí y vamos a comenzar. Hola, cariño, ¿cómo estás? Sí, cariño, cariño, qué bueno verte. Qué bueno, chévere, vale, muy bien, contentísimo por estar aquí contigo hoy, de verdad que tanto tiempo sin verte. Bueno, por ahí te veo a veces y me meto en tus likes hace un ratito, pero bueno, aquí por fin conversando. Yo también, yo también te veo por ahí haciendo cosas maravillosas, con el proyecto Prometeo, bueno, cómo no recordarte siempre, tenerte en un lugar tan especial en mi corazón. Yo regresé de España, yo no tenía ni idea que yo tenía madera para estas cosas, yo venía del diseño, de la clase, y la programación neurolingüística fue lo que para mí despertó muchas preguntas y poder comprender tantas cosas, empezar a separar un poco el trigo de la paja del de ser bueno, del de por qué me sale mal si hay un Dios allá arriba y resulta que es todo un compendio que uno tiene en su cabecita y tú me diste mucha luz y bueno, mi primer maestro en ese camino. Y me acuerdo que tú fuiste del practitioner número 5, si mal no recuerdo, en el 2001. Sí. Del 2001, 2002, por ahí, imagínate, ya han pasado. O sea, fue un año, sí, fue en el 2001. Ah, así es, sí. Y me acuerdo, si mal no recuerdo, tu supervisora fue Marta, ¿verdad? Marta y Lucía. Marta, 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 ¿sí? Sí, vale, lástima que ya se fue de este plano y bueno. Ay, yo no sabía, Lenín. Sí, vale, hace como un mes que se falleció Martita. No sabía. Sí, amadísima, amadísima, bueno. No me permita, le escribí y me contestó, yo dije, bueno, debe ser que nos está revisando en las redes, pero no sabía que había trascendido, nuestra amada Marta está en paz y plenitud. Sí, estuvo muy mal y de hecho casi no respondía mensaje nosotros porque, sabes que nosotros tuvimos, mantuvimos la relación hasta ahorita pues. Ya después sí se despegó, hace como un mes le escribí, Martica, vamos a reunirnos para conversar, nos reunimos el grupito, el petit comité, y ella no pudo, me dijo, no, me siento muy malita y a los días ya falleció. Bueno, en su honor, en su honor, sí, señor. En su honor a que estamos en este conversatorio, en este live, una mujer inteligentísima, una dama, con una gran sabiduría, tengo unas premisas hermosas de Marta también, entonces, bueno, Marta, gracias. Sí, señor, sí, gran amiga. ¿Qué estás haciendo ahora, Lenín? ¿Qué estás haciendo, por favor? Cuéntanos. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, el instituto en Venezuela sigue funcionando a medias con un equipo que tenemos allá. Yo estuve el año pasado por allá, di un practitioner a un pequeño grupo, di unos talleres de presentaciones orales efectivas, hice un taller de metáforas, de botones mentales. Ahorita, este año, en abril, va a estar José Luis por allá también, dando un programa en el 90. ¿Lo que está? Sí, sí. O sea, va dentro, como dentro de un mes, va a estar allá. Y bueno, eso sigue operando allá. Y aquí en Costa Rica tenemos, la empresa se llama Proyecto Promete OCR, Costa Rica. Y es, estamos, lo que hacíamos allá, lo que hacemos allá, lo estamos haciendo aquí. Y estamos haciendo mucho trabajo online. Estamos desarrollando, ya tenemos como seis o siete programas online grabados, que ahorita estamos montando como todas las plataformas para comenzar con la meta. Se han dado, se han vendido, pero como muy, muy tímidamente. Y espero ya en los próximos meses salir con todo eso. Porque es que hay que actualizarse, pues. Lo que nos negamos a hacer online es el Practitioner. Bueno, tú que hiciste el Practitioner en el máster, sabes que dar un programa de formación en PNL como el Practitioner online, o sea, no llega ni al 20% de lo que es la vivencia, de lo que es el aprendizaje. Porque, como siempre me gusta decir, una cosa es informarse, otra cosa es formarse y otra cosa es transformarse. Entonces, muchas veces en estas cosas, en estos mecanismos online, tú puedes informar a la gente de algunas cosas. Inclusive, si te tomas el tiempo y todo eso, tal vez esto puedes formar a una persona en algunos contenidos. Pero la transformación viene realmente cuando tú impactas el corazón, la tripa y el cuerpo de la gente y su conducta. Y eso se logra así, ese contacto, el abrazo, la compañera en una lágrima. Viendo ahí a los ojos, experimentando con el grupo el tema. Exactamente, exactamente. El Practitioner es el Practitioner. Ah, sí, 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 sí. Hice varias formaciones después contigo, hice el máster, me dio, asomé al training, pero no sé cómo estás haciendo ahora, pero para mí el Practitioner fue, o sea, la formación. Sí, 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 igual, igual. Fíjate que aquí ya hemos dado, el fin de semana pasado acabamos de abrir el grupo número 4 de Practitioner. Dentro de dos semanas arrancamos aquí en Costa Rica otro grupo que se va a unir con ese. Este, y ya es la formación número 4 y es nuestra formación número 60 y algo en cuatro países. Sí, que hemos dado. ¿Cuando ven José Luis va a dar el Practitioner aquí o no? No, no lo sé porque es que creo que va por poquito tiempo, creo que va por un mes o un mes y medio. Entonces, no sé si nos dé tiempo. De todas maneras, nosotros vamos a lanzar algo a ver si hay gente interesada para hacer a lo mejor un intensivo o algo por el estilo. Pero tenemos que ver primero el tiempo. Estamos esperando la respuesta de unos clientes allá en Venezuela para saber cómo va eso, qué es lo que van a necesitar y qué tanto entonces podemos hacer de forma abierta. Porque José va a dar dos programas a empresas, in company. Mira, Lenín, ¿y cuál es el objetivo de Prometeo? Del proyecto Prometeo. ¿Es internacional? ¿Es para Costa Rica? ¿Qué busca Prometeo? El proyecto Prometeo es la empresa hermana del Instituto Venezolano de Programación No Lingüística. Y, claro, lo que pasa es que el nombre Instituto Venezolano de PNL nos dejaba como muy encerrados en Venezuela, el Instituto Venezolano de PNL. Y si bien los certificados de aquí llevan también el logo del Instituto Venezolano de PNL, como la empresa Aval de todo esto, quisimos buscar un nombre como más general, como un nombre más universal para llegar con una marca nueva, con un branding nuevo, a más personas. Un hijo. ¿Qué? Un hijo. Un hijo, exactamente. Un hijo del Instituto, claro que sí. Exactamente. Y Prometeo, nos gustó el ícono de Prometeo, el mito de Prometeo, porque en la formación de facilitadores de Venezuela, nosotros siempre el eslogan era vamos a encender el fuego, vamos a encender el fuego, vamos a encender el fuego. En todas las formaciones era vamos a encender el fuego. De hecho, arranca con una dinámica encendiendo unas luces, etc. Y entonces, ¿con qué nos conectamos? Con el mito de Prometeo cuando le roba a Zeus el fuego para llevárselo a los mortales, porque los mortales vivían en la oscuridad, en la ignorancia, y entonces Prometeo amaba tanto a los mortales que le roba el fuego a Zeus, se los lleva a los mortales y ahí la humanidad comenzó a evolucionar. Entonces, claro, es la metáfora de lo que significa la luz, el conocimiento. Entonces, Prometeo le llevó esa luz y ese conocimiento a los mortales. Entonces, quisimos utilizar esa metáfora para nosotros. Pues vamos a encender el fuego, porque en eso andamos, encendiendo el fuego y encendiendo el corazón. Utilizando el cuerpo de la palabra, pero ya desde el subconsciente profundo, desde la mitología, saliendo el poder de la palabra a fondo. Claro, claro, tú sabes que eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Cuál es el poder que tienen las palabras? ¿Cuál es tu experiencia como programador neurolingüista? Porque yo justamente en este mes, con el mes de la mujer, he tocado varios puntos y estoy tratando de hacer conciencia, sobre todo en estas etiquetas que nos compramos, en estos puntos de vista, de que yo soy la mamá y el papá, yo soy la guerrera, yo soy la luchadora, 4x4, yo soy... Entonces, claro, esto tiene una intención positiva, porque como una buena presuposición lingüística, la intención es positiva, y es fortalecerme, y es sentirme más segura, y ir para adelante, pero realmente el significado de la palabra, si yo me digo guerrera, una guerrera ¿dónde está? Una guerrera está en la guerra, una guerrera vive en la guerra. Yo soy una luchadora, ¿dónde está una luchadora? Pues en donde las condiciones son difíciles y le toca luchar. Entonces, inconscientemente, yo me estoy haciendo una película, y yo quise como sensibilizar un poquito a las mujeres en este sentido, también para sensibilizarlas como mamás, porque a veces le lanzamos la etiqueta a los chamos, así como directa, mentiroso, desordenado, flojo, y ya va. No, 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 ellos no son eso. Entonces, ¿qué has notado tú, Lenín? ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, cuando te empiezas a dar cuenta que la gente cambia su palabra, cambia su modo de expresarse. Bueno, con esto del poder de la palabra, siempre me gusta utilizar otra metáfora, que tiene que ver, y de hecho, te va a encantar, porque a ti te encantan estas cosas, y tú sabes que a mí también. Tiene que ver con los arquetipos, con el tarot. En el tarot, hay la carta número uno, que es la carta del mago, ¿verdad? Y cuando uno se va a la iconografía del tarot de White Rider, lo expresa muy bien, porque el mago tiene una mano levantada, la mano derecha, con una vara, y la otra mano apuntando al suelo. Entonces, una está arriba, y la otra apunta al suelo. Entonces, con el poder que tengo aquí arriba, transformo mi mundo material, ¿ok? Pero interesante, porque la mano derecha tiene una vara, la vara del mago, que se llama la vara del Solvet Coagula. Y Solvet Coagula significa, alquímicamente, significa unir y como amalgamar y destruir. Entonces, es la vara para construir y destruir. Pero cuando tú observas iconográficamente la vara, las dos puntas son exactamente iguales. Entonces, la gran pregunta que se hace el alquimista, ¿verdad? El mago es, ¿cuál es la punta para destruir? ¿Y cuál es la punta para construir? Y resulta que lo interesante es que cualquiera. Así es la palabra. La palabra es porque es. La palabra nos configura. La palabra tiene su ontología en nosotros, ¿verdad? Y podemos hablar muchísimo de eso porque a través de la palabra abrimos oportunidades, cerramos puertas, construimos futuros, reinterpretamos pasados. O sea, la palabra tiene que ver con el futuro, con el presente, con las metas, con las relaciones. Entonces, ahora lo interesante es que ahí está ese poder en sí mismo. Como yo lo use, es exactamente, es el poder, va a destruir o va a construir. Y siempre me gusta este ejemplo. La gente que tú te consigues en la calle, ¿verdad? Y de repente te saluda y te dice, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bien te ves! ¡Qué linda te queda esa barba blanca! ¡Estás como más gordito! ¡Te ves rozagante! Entonces, oye, ¡qué bonitas esas palabras! Entonces tú te quieres conseguir de esa persona todo el tiempo. Pero te consigues a otra que te dice ante los mismos hechos. Fíjate lo interesante, ¿no? Palabras que destruyen, más bien. ¡Qué viejo estás! Pero si te has aventado con esa barba y estás como gordo, tienes que cuidarte el colesterol. Oye, te puede dar una cosa. Y esa gente con la que tú no te quieres encontrar más. Incluso te puede generar emocionalidades, deseos, construyes o destruyes una relación. Entonces, muy interesante lo que tú estás haciendo, porque voy a tomar dos elementos con los que empezaste. Primero, con el tema de la mujer. En este momento el feminismo está construyendo una nueva narrativa. Y la narrativa es palabra, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Pero mucha de esa narrativa está siendo en contra de la misma mujer. O sea, están creyendo que con eso se lo están comiendo, porque ya ahora sí, porque yo soy la luchona, porque yo soy la empoderada, porque yo no sé qué. Y resulta que es la vuelta al otro lado de pasar del machismo al hembrismo, no al feminismo. Es un hembrismo. Entonces, es la mujer la que va a agarrar el poder y escucha a las mujeres en eso. Y fíjate que el viernes organizamos, de hecho, organizamos un evento muy hermoso que se llama Mujer 360. Y a mí me tocó ser el maestro. Bello. Sí, estuvo espectacular. Por cierto, si lo quieren ver, está en nuestro canal de YouTube completico, está grabado completo. Y fíjate cómo comenzamos el evento. El evento comenzó con una mujer bailando un flamenco. Entonces, qué mejor expresión que la fuerza femenina, que esa música gitana, y esa mujer batuqueándose y moviendo ese chale, ese que mueve. Entonces, wow, fue muy interesante, muy hermoso ver esa fuerza femenina emergiendo. Pero cerramos el evento con una pareja bailando. Qué lindo. Entonces, ¿cuál fue la metáfora al final? Qué lindo ver la energía femenina floreciendo. Pero, señores, esto lo construimos juntos. Esto no es que hay que quitar a nadie. Aquí no hay que quitar a nadie. Para bailar necesitamos dos. Los hombres necesitamos a las mujeres y las mujeres necesitamos a los hombres. Y entender que somos distintos. No somos iguales. Somos iguales en derecho. Somos iguales en dignidad, en legitimidad. Pero somos diferentes. Y cuando empezamos a entender esa diferencia, es como nos complementamos. Porque si yo entiendo que tú eres diferente a mí, Lula, entonces vamos a entrar en competencia en lugar de en complementariedad. Entonces, la idea es complementar. Entonces, eso por un lado, hay que tener mucho cuidado con esa narrativa del feminismo. Total. Y por otro lado, el otro punto que... Aquí estás, está cayendo la oficina. El otro punto que tocaste es el tema de los niños. Porque los niños... ¿Qué pasa con los niños y la palabra? El ser más importante para un niño son su padre. Los seres más importantes para los niños son su padre. Y lo que... Es más, desde el cero hasta los 11, 12 años, que ya es 13 años, que empieza la adolescencia, el padre y la madre son los héroes de esos niños. Y lo que dicen esos padres es la santa palabra y es la verdad absoluta. Entonces, si mi mamá me dice, como yo la escuché una señora una vez en el metro, diciéndole al muchacho, los muchachos, ¡Carajo! ¡Qué animal eres! Yo no sé por qué te parí. Debí abortarte. O sea, señora, que está construyendo en la mente, en el corazón de ese chiquillo. Entonces, después tenemos un chiquillo que no se adapta, que es que en el fondo, si mi mamá no me quiere, y si mi mamá me debe abortar, que ese era el resto de la humanidad. Entonces, estamos construyendo ahí la vara, no es el sol de la vara, escoagula totalmente. En cambio, si... No, es como unos resplanes populares, son unas despedidas o saludos, como lo que tú estabas diciendo ahorita, de si estás gordo o si te ves avejentado, y todo es una cuestión de percepción. Pero ya hay también como ciertos estándares, según las culturas, por ejemplo, aquí es como muy común, ¡Ay, el hombrecito de la casa! O sea, aquel chiquitico de cinco años, cuida a tu mamá, tú eres el hombrecito de la casa. Entonces, claro, va la abuela y dice eso, o la amiga, o X, y esa criaturita se come eso, y dice, yo soy el hombrecito, y se carga con una energía que dice, Dios mío, ¿cómo cuido yo a mi mamá? ¿Y cómo cuido yo a mi casa? Y con un rato hoy que no le corresponde. Y lo hacemos tan inconscientemente, porque, o sea, es a veces hasta un acto como de cariño, o de queremos acercarnos, o queremos hacer una gracia, o de confianza, pero es como, precisamente por eso es este encuentro, para empezar, como me decía mi mamá, fíltrate, 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 porque yo siempre soy una lora. Entonces, desde chiquita, desde chiquita, ella me decía, Lula, fíltrate, mami, o sea, piensa bien lo que estás diciendo, eso construye, eso no, eso le duele, no le duele, ¿ves? Porque es la idea, llegar a decir, esto que voy a decir, ¿para qué sirve? Funciona, me construye, le construye al otro, lo cual era más sutil, ¿en dónde me pone esto? Y la primera, esto que voy a decir, realmente le importa al otro, o realmente es mi problema, ¿para qué tengo que decir algo que no es problema mío? Exacto. Mira, desde toda esta maravillosa puerta que estamos abriendo para hacer más conciencia de cómo nos programamos, porque además nos autoprogramamos, no solamente las cosas que le decimos a los demás, lo curioso es que lo que le decimos a los demás es porque así nos hablamos nosotros, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. Digo a ti, qué bello estás, y porque yo estoy sintiendo bello también y me siento chévere y digo, conchale, de verdad que sí, somos longevos, no sé qué, pero a lo mejor te digo, qué gorda estás y que estoy engordando un poquito también y lo veo en ti. Pero así mismo nos decimos unos diálogos internos increíbles, y tú tendrás alguna estrategia que nosotros nos ayude como a programarnos mejor o a programar el entorno mejor. Mira, fíjate, fíjate que interesante esa pregunta porque, oye, gracias, mucha gente me pregunta cómo programo al otro, ¿no? y más allá de concientizar la palabra que tengo con aquellas personas que tengo influencia como los hijos que realmente los estoy programando, al entorno no se le programa sino a través del modelado, ¿ok? cuando yo soy coherente en mi pensamiento, en mi corazón, en mi acción, entonces yo automáticamente me convierto en una inspiración para otros y ese ha sido mi trabajo en los últimos años. A mí me preguntan hoy en día, Lenin, ¿cómo te defines? ¿cómo te presentas? y yo después de más de 30 años trabajando con estas cosas yo digo que definitivamente soy un inspirador, ya ni siquiera motivador, eso no, son inspiradores y un inspirador es eso, es lograr a través de tu coherencia completa modelar a otros entonces la otra gente diga, wow, pero esto que dice este tipo esto es lo que hace y realmente yo quiero yo quiero eso pues, yo quiero entonces esa es la manera para para allá. Ahora para nosotros yo creo que lo más importante porque como estamos hablando de la palabra es entender que ya, disculpa que se están despidiendo aquí no, pues chiquito de salud sí, sí, vale me estás perdiendo la inspiración saludos y besos chao, chao, chao bueno, a ver, ajá, bueno, como estamos hablando de la palabra ¿verdad? porque a ver, nosotros podemos reprogramar muchas cosas podemos reprogramar como tú lo sabes experiencia subjetiva podemos reprogramar algunas emociones pero ya que estamos hablando de la palabra vamos a ir al mundo de las creencias al mundo de la interpretación y una de las herramientas maravillosas que tiene programación neurolingüística es la el lo reencuadre ¿verdad? el poder determinar mis juicios y poder transformar mis juicios entonces una herramienta muy interesante sería empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestras creencias limitantes para cambiarlas por una creencia potenciadora y a mí me gusta decir que hay que son seis pasos básicos el primero es descubrir en qué área hay algo que me está afectando desde mi cabeza por supuesto que me está afectando y cómo yo sé eso cuando puedo definir que hay un pensamiento o hay una emoción o hay una conducta disfuncional que me está generando resultados que yo que son no son lo que yo quiero entonces a ver en qué área yo estoy afectado soy una persona a ver vamos con un ejemplo para llevar un conductor yo soy una persona que no soy muy emprendedora por ejemplo yo veo que todos mis amigos hacen cosas y yo no sé qué y cuando a mí me ay no yo no eso no es para mí entonces no te atreves a hacerlo entonces tienes una excelente idea pero no te atreves entonces ok vamos a irnos por ahí entonces a partir de eso vamos a buscar cuál es el problema cuál es la creencia limitante que está produciendo esa no acción por ejemplo entonces a ver mi creencia limitante es que yo soy muy muy bruto pues yo soy muy incompetente ¿verdad? yo no soy atrevido ah ya empecé a buscar ah pues esa es mi creencia y entonces ahí vamos a empezar a buscar de dónde viene esa creencia esa creencia será que me la dijo mi mamá o será que mi papá y mi mamá piensan eso de ellos mismos porque esa es otra cosa la lealtad ¿no? si mi papá y mi mamá son unas personas que nunca salieron adelante si no son emprendedores si no son pila y más bien son gente así como medio media mediocre yo no puedo ser yo no puedo ser más que eso por la lealtad a mí entonces hijo de gato caza ratón bueno entonces yo también yo no puedo ser emprendedor entonces ahí empezamos a buscar el asunto y viene el tercer paso y el tercer paso es meterle duda vamos a meterle duda a esa creencia ¿y cómo se le mete duda a esa creencia? a ver realmente yo soy tan incapaz a ver yo tengo 30, 40, 50 años y yo he logrado graduarme en una universidad yo logré hacer tal cosa yo fui líder de tal cosa yo trabajé en tal lugar y tuve mucho éxito por tanto tiempo yo hice viaje yo he entonces tú dices pues mira va pero es tan incompetente no soy entonces empiezas a meterle la duda a la creencia lo que me gusta decir es la descalificación de la creencia empezamos a bajar la intensidad a la creencia limitante cuando le empezamos a bajar esa intensidad a esa creencia limitante entonces vamos a sacar una nueva y es ¿qué creencia necesito yo hoy en día para poder lograr esos objetivos que me estoy planteando? entonces ah mira yo soy un emprendedor yo soy capaz yo soy inteligente ok ok entonces creo construyo esa nueva palabra que me va a transformar ese acto mágico ¿cómo es que se llama Lula? cuando cuando uno hace con magia y ahora el hechizo construyo el hechizo nuevo ese nuevo hechizo la palabra es la primera acción la primerita pero la palabra es un verbo es la acción exactamente ahí empieza el hechizo exactamente entonces ahí viene con la varita de abra cadabra pata de cabra porque ya estás dando el decreto exactamente y entonces ¿qué pasa con esa palabra que yo estoy haciendo? la voy a construir aquí ¿verdad? en mi experiencia subjetiva eso va a empezar a generar impacto aquí en mi emoción y esa emoción va a empezar a generar acciones que le van a dar congruencia a eso y eso va a empezar a generar resultados entonces ya que construyo mi nueva mi nuevo hechizo mi nueva creencia entonces voy a crear una afirmación entonces algo así como yo soy un hombre constante paciente y valiente viviendo con amor y compromiso entonces no cuando cuando estoy contento me lo digo y cuando no estoy contento también me lo digo y cuando estoy más o menos también me lo digo y cuando me salen las cosas mal me lo digo y cuando me salen las cosas bien también me lo digo entonces voy generando la afirmación y ahí viene un sexto paso que es muy importante Lula porque mucha gente se queda en el tema de la afirmación y es que tenemos que llevar porque sí al mundo de las acciones de esa afirmación aunque todavía no te la termines de creer entonces si yo soy una persona este proactiva si yo soy una persona creadora pues yo tengo que crear y si te da miedo entonces mejor todavía yo hoy por cierto posteé en mis redes una frase que me encanta que es si algo te da si algo no te da miedo no es un reto y si no es un reto ¿para qué lo haces? ok cuando las cosas te dan sí, sí, sí si no es un reto ¿para qué lo haces? si no te da miedo no es un reto y entonces quiere decir que esto es en la habitualidad estás repitiendo 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 y una persona que quiere evolucionar tiene que enfrentarse todos los días a retos nuevos y eso va a implicar miedo y entonces cuando te da miedo es interesante y si te da mucho miedo pues es mucho más interesante cuando las cosas te dan miedo de verdad entonces tú dices ah, esto es un reto ¿y qué pasa con esos retos? que tú logras pasar ese miedo te transforman y lo interesante de eso entonces es que la creencia empieza a cobrar sentido y se viste eso es yo soy un emprendedor yo soy inteligente yo soy un creador yo soy y ahí esos seis pasos me parecen maravillosos y tienen que ver pues con el mundo de la palabra la creencia la emoción la acción gracias qué regalazo mira una de las cosas que yo recuerdo con mucha fuerza de tu formación es cuando nos llevas precisamente con este tema de cambio de conductas cuando nos sentimos devaluados en algún dominio es que yo no soy constante o yo no soy disciplinado o yo no soy creativo o yo no soy ordenado y el ejercicio sale también de una presuposición y nos decías en algún aspecto de tu vida en alguno tú vas a ser ordenado en alguno así sea en poner los huevos en la nevera ahí bueno es lo único pero eso en eso tú eres ordenado ese entender que todos los recursos están en mí que a lo mejor no están en el dominio en el contexto o en la situación que yo espero o que yo quiero pero que el valor o o o la habilidad o el talento están para mí fue tan ajá momentan y luego ese embalaje y desembalaje de estrategia de montar eso como tú subconscientemente eres ordenada para eso y luego lo trascolas a eso donde tú lo que sea ay perdón el reencuadre de contexto ahí estamos haciendo un reencuadre de contexto esa es una de las cosas que es el practitioner de Lenin así que por favor ubíquense porque esa es una de las cosas un elemento muy interesante ahí que yo he rescatado con el tiempo y me parece muy valioso es poder incluso aquella conducta que yo planteo como ineficiente entender que también esa conducta tiene un valor que también tiene una intención positiva y que también hable un contexto en la que yo puedo utilizarla por ejemplo es que soy demasiado desordenado ¿dónde te sirve ser desordenado? no a ninguna parte no definitivamente hay un momento en tu vida donde el desorden te puede servir el relajarte con las cosas si estoy de vacaciones ¿para qué yo tengo que estar arreglando clóset ni nada? me quito la ropa dejo el traje de baño por allá no me acuesto con la sangre del mar me tengo que soltar no me puedo poner todo rígido exactamente entonces entender esa parte es también mayor maravillosa porque te conecta con que no tengo que ser de una manera determinada entonces yo puedo ser desordenado pero también resulta que hay áreas de mi vida donde yo tengo orden y que yo lo puedo extrapolar como tú bien lo decías a las áreas donde a mí me interesa ya no ser desordenado sino ser ordenado eso es eso es una maravilla eso me conecta con el tema de estar más tranquilos y más en paz que claro yo me formé cuando me formé contigo pues ya dijimos en el 2020 2001 2001 era una bebé tenía como 5 años claro allí uno dentro de la formación entras en el proceso pero es como un proceso bien mental que después tú vas comprendiendo con el avance y las formaciones que vas haciendo tú vas comprendiendo cada vez más que estaba sucediendo pero yo supongo que ahora y es la pregunta que te tengo ¿hay alguna relación ya más estrecha se ha hecho algún tipo de 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 anexo al entender que la programación neurolingüística también afecta directamente nuestra emocionalidad ese programarnos autoprogramar a otro entender que tengo tanta riqueza que puedo extrapolar mis conductas o sea ¿cómo nos afecta esto emocionalmente? sí fíjate que muy interesante tu pregunta Lula porque hace veintitantos años ¿verdad? cuando yo empecé a trabajar no expliques espérate que quiero saludar que tenemos gente aquí nos están dejando comentarios muy lindos y no los hemos saludado desde que comenzamos dice mira para superar creencias limitantes y generar un cambio en seis pasas súper poderoso wow me reencuadraste lo de ser rebelde dice Diana gracias a Milagros que está por aquí a Silenia Rosalín a Aqua a Vane Jamie Carolina Maylene Lina Cosas de Liz Rubén Darío Galdona Lidive Pérez Bustamante del Río y del Río Sidiflu Jamie Pedro Valery quería saludarlos disculpa que te interrumpa y me estás contando sobre esa conexión entre lo emocional y programación neurolingüística bueno te decía que yo comencé a dar formaciones de PNL en el año 98 en el siglo pasado te puedes imaginar y de allá aquí me ha cambiado un poco la perspectiva de hecho hay mucha gente que conoce la programación neurolingüística y que ve el trabajo que nosotros hacemos y dice que nuestro trabajo es una PNL más humanista porque ¿qué pasa con mucha gente que hace programación neurolingüística? se quedan con la programación entonces se quedan con la metáfora dura y fría de que somos una máquina susceptible de ser programada entonces todo es aquí y ánclate y sal de ahí y ya entonces no vas a llorar y yo no sé qué y nosotros ya no lo trabajamos así todo eso sirve pero hay un espacio de honra a la emoción tan grande que tenemos ahora de entender que la emoción es una energía que si bien se produce de los pensamientos de las creencias y de las cosas que nos suceden en el entorno y cómo filtramos eso que nos sucede a partir de esas creencias aparecen por algo y aparecen en un mensaje y que hay momentos no voy a apoyar el hecho de que saques a una persona de una emoción que necesita ser expresada que necesita ser llorada reída golpeada si es rabia entonces ten tu emoción y una vez que la tengas por supuesto de una manera funcional en un lugar adecuado de la forma adecuada y con los instrumentos adecuados y con las personas adecuadas este posteriormente a eso entonces sí ir a un espacio de entender qué es lo que pasa y si esa emoción entonces ya no es funcional en mi vida entonces buscar cómo damos nuevos recursos para que esa tesitura emocional la palabra tesitura viene de la música y es el ranco de ejecución que tiene un instrumento entonces por ejemplo la tesitura desde el punto más grave al punto más agudo que tiene una flauta un piano entonces mientras mayor tesitura se dice que tiene un instrumento es mayor número de notas y así son nuestras emociones a veces tenemos una tesitura emocional muy limitada por ejemplo los hombres nos 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 limitan mucho el mundo emocional porque si de niño te dice que uno no puede llorar y uno no puede expresar algunas cosas y mejor te callas y mejor no lo digas entonces qué pasa con muchos de los hombres que yo he trabajado si están bravos es rabia y si están tristes es rabia y si es ya no sé qué es rabia entonces todas las emociones terminan exponiéndolo en la rabia porque es la manera como tienen de expresar su mundo emocional y de hecho es un trabajo muy lindo cuando tú empiezas a hablar con estos hombres y hacerles entender que es que hay otras emociones y que pueden expresar esas emociones y que además tienen derecho a vivirlas a expresarlas no es fácil porque dentro de esta dinámica que hablábamos de esta narrativa feminista también a los hombres se nos limita eso nosotros somos el peor tan injustamente leí tan injustamente le leía a Yoli Ripepi que es una consteladora también maravillosa que está en Miami y ella dice si no le regalaron flores el día de San Valentín no la sacaron y no le regaló su chocolatico sigan cantando yo misma me doy las flores y sigan una risa y el violador eres tú el violador eres tú bueno dice que lo vas a hacer tú sola bueno dale pues entonces no te quejes que no tienes tu flor así bueno te sientes orgullosa de eso chévere mira entonces de nosotros esta perspectiva que manejamos en este momento es muy desde el mundo emocional porque además tú decías algo interesante la emoción y el manejo de la energía y es que el pensamiento es energía la emoción también es una energía las acciones son energía ya que yo estoy poniendo en movimiento pero donde donde me emerge todo ese poder energético desde aquí primero desde el pensamiento desde lo que tú decías el hechizo es la primera acción entonces el pensar ya es la primera acción empiezo a construir y aquí hay algo muy importante que nosotros en el libro Vivir a Medias comentamos por cierto sería interesante que lo que lo buscara Lula hay una hay una parte del libro por cierto déjenme buscarlo para mostrárselo hay una parte del libro ah que bello ¿dónde lo conseguimos Lenin? en Amazon lo pueden buscar en Amazon lo pueden comprar tanto en físico como en Kindle hay un capítulo del libro que llamamos las máximas de la autoayuda ok y en esas máximas de la autoayuda desmitificamos algunas frases de esas que se dicen así este de forma absolutamente irreflexiva ok y una de esas déjame ver si la si tengo por aquí bueno calma y yo te comento mientras tanto sobre lo que tú decías de los hombres a veces los hombres no les cuesta precisamente por este este batgrado social de los hombres no lloran de manténgase fuerte de que usted es el protector de que usted es el proveedor de que usted es el tucutucu les cuesta mucho distinguir su tesoro emocional su riqueza emocional porque también hay como un cuestionamiento una falsa creencia de que hay emociones buenas y hay emociones malas y resulta que todas las emociones son o tienen la utilidad o la funcionalidad de ser una brújula sobre lo que nosotros necesitamos entonces no nos podemos catalogar de cosas malas sino de indicadores y ver qué es lo que nos están aportando pero mi mi inquietud viene porque yo cada día siento que hay como a ver es como un territorio y yo no sé si tú sientes lo mismo en donde el hombre está empezando a reconocer y a decir uy como que hay algo más como que esta gente que habla de emociones y habla de programación y habla de que las enfermedades pueden ser origen emocional o heredado transgeneracional yo siento que hay como un grupo allí de hombres que está necesitando recibir esta información pero que todavía están viendo las cosas así como que escondiditos ¿no? como que déjame ver el live ver el el post o el carrusel pero no le voy a poner me gusta ni voy a poner ningún comentario pero oye mira está interesante claro y por eso es que por ejemplo en herramientas como la que yo manejo programación neurolingüística se atreven a entrar un poquito más porque no suena tan comeflor como no sé constelaciones familiares constelaciones familiares suena a una llorantina yo no sé qué gangue pene le suena suena macho suena a chamba suena charro a varón ajá pero fíjate pero fíjate que interesante porque cuando yo empecé con todo esto hace en el siglo pasado el 70% de mis asistentes eran mujeres y ya yo he llegado a tener grupos donde tengo más hombres que mujeres ay que bendición Lenín que bendición super interesante claro de alguna manera he estado atrayendo esa energía ya porque yo manejo una energía bastante pero también mi discurso es muy es una energía de fluir es una energía receptiva etcétera y entonces se me está acercando mucho hombre ahorita acabamos de abrir un practitioner donde tengo la misma cantidad de hombres que mujeres no yo te digo si yo no hubiese entrado a este mundo de la de la espiritualidad la psicoterapia la psicofiritualidad lo que sea que se llame a través de ti yo no entro porque yo siempre fui sumamente racional yo todo era el porqué de los porqué de los porqué de los porqué este yo leía las cartas desde niña pero yo tenía como un ya va este eso depende con quién y para qué las voy a leer o sea era siempre una explicación siempre como un check una evaluación constante un juicio que si yo no entro contigo yo no me abro a estas cosas o sea si mi trabajo no empieza desde la mente mi corazón no se abre claro porque es tu camino es tu camino y siento que hay muchos hombres son así o sea necesitan la lógica para poder entrar al aire el camino yo siempre digo es igual que en las relaciones o la forma de enamorarnos yo digo que el camino de mucho conocimiento de la sabiduría de los hombres o la energía yang empieza por aquí para acá y después baja al cuerpo ok en cambio el camino de las mujeres generalmente es al revés comienza en el cuerpo sube al corazón y después termina en la cabeza y fíjate y fíjate que igual igual tiene que ver con el con la manera como nos enamoramos el hombre se enamora al revés el hombre se enamora primero por abajo por los heritales después va para el corazón y después es que piensa si me conviene o no me conviene en cambio el camino de las mujeres es diferente ahí en el enamoramiento es más bien al contrario que el camino de la sabiduría es súper interesante esto que lindo mira lo que te quería comentar lo que te quería comentar del libro que estaba diciendo esto de de la construcción de la cabeza y el mito de que todo está en la mente hay que tener mucho cuidado porque entonces terminamos convirtiéndonos en los en los en los gurú del secreto que me parece maravilloso solo del secreto pero la mayoría de la gente que habla del secreto lo ha distorsionado entonces nada más tú lo creas aquí y listo y si tú lo creas y meditas todos los días y entonces lo creas aquí ya lo tienes y yo siempre digo ¿puedo decir grosería? Lula ¿puedo decir grosería? claro mi amor la que quieras esto es libre tu paz yo siempre digo si marico no salgas a trabajar para ver si lo vas a construir entonces la energía empieza aquí después lo baja al mundo emocional pero tienes que llevarla a las manos entonces siempre decimos que es la construcción de la cabeza el corazón y las manos es una energía donde hay una coherencia para realmente construir afuera en el mundo lo que uno quiere pero si falta alguno de los elementos ya si falta la cabeza lo que construyo es desordenado si falta el corazón lo que construyo es sin inspiración y si faltan las manos no construyo nada no hago nada estoy soñando todo el día exactamente hay algo a mí me llama mucho la atención porque cuando la gente viene a consultas la inquietud es bueno cuántas consultas son cuántas sesiones son porque hay como una creencia de que yo tengo una emoción o tengo un problemita que tú me haces una consulta y ese problemita se resuelve ya está listo sí ya está listo o sea tengo un problema hace 20 años pero tú en 60 minutos tú me vas a resolver eso entonces el tema es el camino del guerrero o sea la vida es un constante aprendizaje no vamos a terminar de aprender o sea no se termina de aprender nunca y si no de otras dimensiones bueno ya es otro tema pero pero el aprendizaje es continuo entonces nosotros terminamos como el MMS que dice cuando resuelvo todas las preguntas cuando resuelvo todas las preguntas me cambian los problemas bueno es así es así cuando resuelvo cuando resuelvo todas las preguntas cuando yo tengo la respuesta ya tengo preguntas nuevas sí este y es así y es abrirse a esa búsqueda de ese autoconocimiento porque aunque tú afirmes y la 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 manifiesta el decreto la palabra que es el tema el poder de la palabra yo esté confiado yo me lo repita si yo estoy por ejemplo quiero recibir quiero recibir quiero recibir dinero ven dinero ven dinero ven pero yo tengo un trauma cuando un día mi madre me regalaron una cosa en la calle y mi mamá dijo no no agarres eso que no se reciben regalos en la calle coña mía el universo me puede estar mostrando millones de posibilidades pero quizás yo no las veo porque hay un bloqueo en mí de esa experiencia de trabajo ni me acuerdo porque vaya usted sabe todas las cosas que uno guarda entonces qué importante relacionar y estar realmente en congruencia que es un término muy tuyo entre mente emoción acción y comprender que esa emoción no solamente puede ser una emoción del presente puede ser una emoción del pasado puede ser una emoción del futuro que yo le digo a la gente cuando ustedes están soñando y están pidiendo cosas por futuro respírenselo y siéntalo porque a veces uno desde la mente quiere un carro nuevo quiere una casa de no sé cuántas piscinas y no sé cuántos pisos pero cuando tú lo respiras y lo sientes tú dices ay no como me hacía responsabilidad yo no quiero esto entonces confrontarse ¿no? con esa programación que yo me estoy haciendo aquí cómo se siente aquí Lenín y ya que estamos entrando en estos temas maravillosos cuéntame cuando entonces pusiste pusiste cuerpo pusiste cuerpo de chisme eso es cuando uno se viene para adelante así y vamos a tener un tema cuando sincroniza la mente y cuando sincroniza el corazón y la acción ¿qué sucede? ahí viene la magia ahí viene la magia ahí no solamente el precizo con la afirmación sino cuando viene todo viene la acción y termino de creérmelo y termino de disfrutármelo el mundo se transforma yo uso una frase que que he sido como desde la desde los primeros practitioners desde que comencé el instituto en el 98 me ha acompañado dice la PNL no cambiará tu vida cambiará tu forma de vivirla ok y ahí ahí lo que estoy trabajando es una nominalización realmente uno no cambia la vida sino la forma de vivir la vida de ver la vida de actuar en la vida de sentir la vida y por supuesto eso cambia tu vida ok pero el final último no es transformar allá sino transformar aquí y ahí es donde en esa frase tan maravillosa este pongo la responsabilidad no en cambiar la vida sino en ti en tu forma de vivirla desde tu acción desde tu emoción desde tus pensamientos y desde el poder que tú tienes de transformación ese es como el resumen de esa frase y cuando tú realmente empiezas a ser responsable consciente coherente con todo eso empiezan a suceder cosas lindísimas empiezan a pasar cosas espectaculares inclusive hasta cuando te pasan cosas que no son espectaculares porque ese es otro mito que tenemos que quitarnos de la vida ¿de qué? ¿perdóna? de la vida uno se cautiva ve lo bello en todo lo bueno en todo exactamente entonces entender que no hay gente que yo me acuerdo cuando cuando en el año 2014 ya ni me acuerdo cuando fue en el 2012 a mí estando en Venezuela me secuestraron y yo no sé qué y hubo una persona que se me acercó y me dijo bueno ¿y cómo tú tú atrajiste eso? y yo no sé qué además está un poco empática la persona estás contando que te pasó una cosa de esas y entonces te está echando la culpa a ti ¿no? porque tú lo atrajiste es que no no trae nada en ese sentido tú las cosas van a sucederte en el mundo en la vida hay cosas que te van a pasar positivas hay cosas que no van a ser tan positivas todos nos vamos a tener que enfrentar con el dolor de la muerte todos nos vamos a tener que enfrentar con la frustración de una pérdida con las separaciones con los errores cometidos con bueno con tantas cosas el asunto es cómo me enfrento a eso cómo cómo eso me puede reconstruir en una mejor persona aún o me puede destruir cómo un error yo lo puedo convertir en un aprendizaje o una culpa que me va a acompañar el resto de mi vida y me puede destruir entonces lo maravilloso de esto es poder tener como unos lentes nuevos para que la vida que se te presenta no importa lo que sea la puedes ver desde el mejor arco iris y la emoción que se te presente sea tristeza sea dolor sea nostalgia sea rabia la que sea también la puedas enfrentar de una forma eficiente y constructiva para ti yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos vivir de la programación de la lingüística bueno Manauri dice muy interesante todo lo que dicen gracias a Diosas despiertas Manauri Yay soy tu ángel por asumarse aquí Lenín que nos dices para cerrar nos quedan cuatro minutos porque si nos pasamos de la hora a veces el Instagram no graba el live entonces que para cerrar para cerrar disfruten de la vida disfruten de la vida al máximo no necesitan si pueden tener formaciones si pueden tener terapias si pueden acceder al libro maravilloso pero si nada de eso puedes hacerlo igual tienes el poder de decidir y decidir empieza desde la mañana cuando te despiertas y decides que puto día quiero tener hoy como quiero que sea el día de hoy y desde ahí comienzas a construir programarlo desde que nos levantamos así es qué bello gracias vamos a seguir tertulando este chiste con el libro creo que tienes un evento lindo de Prometeo online cuéntanos rapidito sobre eso vamos a tus redes y buscamos mañana mañana tenemos un taller de ventas venta emocional justamente José Luis mi socio a las 7 de la noche Costa Rica 9 de Venezuela ok si me piden por Prometeo por Instagram les paso el enlace porque es por YouTube o también pueden ir directamente a YouTube a Prometeo online de YouTube ahí va a aparecer el en vivo le dan activar notificación y ya ahí va a aparecer y la semana que viene tenemos un programa de neuroventas que va a arrancar un programa de 6 semanas una formación tenemos un taller de liderazgo 360 muy interesante en 2 semanas arranca un practitioner ¿a qué estamos haciendo? ahora que tenemos oficina ya ya tenemos una oficina física este estamos haciendo un montón de cosas como cuando estábamos en Venezuela qué bueno qué alegría qué alegría qué bueno que el Instituto Venezolano de Programación Aerolingüística sigue de pie y se expande y seguir haciéndolo para seguir como Prometeo llevando luz llevando luz bueno cariño y gracias de verdad por este espacio gracias por tu energía qué rico poder conversar contigo ya tenemos casi una hora y se me fue la hora volando qué bonita la tarea que estás haciendo llevándole a la gente todas estas reflexiones y me gusta el enfoque que le estás dando un enfoque aterrizado a la tierra sigue siendo mágico todo sigue siendo esotérico pero desde pisar la tierra así que Dios te bendiga por lo que haces el cable a tierra no lo podemos perder porque para eso estamos en este planeta así es así es es importante que la gente entienda que la extrasensorialidad lo psíquico lo mágico no es que sale por ahí sale de aquí adentro de ti de esa alineación mente cuerpo acción y luego otra cosa que dices mucho tú yo hago como que si Dios no me estuviera viendo y luego dejo que Dios así es totalmente y que nos siga llegando la gente a la que podemos contribuirle y que nosotros y que ellos también nos contribuyan amorosamente y divinamente a nosotros gracias a todos por estar aquí seguimos en conexión con ciencia e intuición nos vemos Lenín muchísimas gracias gracias a todos chao hago a ver tengo que cerrar aquí sí no 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 Gracias.